Es un gusto para mí tener en esta entrevista vamos a hablar con Osvaldo Palacios, director de Guardicor, él me corregirá si lo estoy pronunciando mal, para México y Latinoamérica. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestra información en la nube? Recientemente ustedes han visto que el tema de WhatsApp, las redes sociales, pues han sido un tema importante que ha sacado dudas, no sé si ustedes confíen todavía en compartir ahí su información y pues adelante. No sé si me escuchas, Osvaldo Palacios, director de Guardicor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Claro que sí, te escucho muy bien, buenas tardes a todo tu auditorio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien, Osvaldo, pues aquí en Ideas de Negocios, este canal digital, yo, Miguel Payares, como periodista te quiero preguntar, ¿cómo me resumes a Guardicor? ¿Qué es lo que hacen? Un poco, sé que las hembras tecnológicas luego es complicado entenderlo, ¿me puedes decir en palabras llanas y sencillas qué es lo que hacen? Claro, Guardicor es una compañía de origen israelí, la cual tiene como fundamento principal el asegurar las comunicaciones dentro de los centros de datos. Nosotros siempre que hablamos de internet, siempre que hablamos de redes sociales, de información bancaria, etcétera, todo eso está respaldado por centros de datos, los cuales deben ser asegurados de una forma importante, deben de ser lo que llamamos nosotros segmentados o micro segmentados y obviamente pues Guardicor ayuda en segmentar y en micro segmentar estos centros de datos para que las comunicaciones estén libres de cualquier tipo de amenaza. Muy bien, fíjate que hay un tema ahorita que hacía la pregunta y tu presentación a las personas que nos están viendo, pues siempre en temas tecnológicos, no sé si ustedes se especialicen en temas de aplicaciones, lo seguro que es compartir información en aplicaciones como Whatsapp, Telegram, en fin, pero creo que es un tema en boga y ya nos están comentando aquí en la audiencia, dicen Whatsapp envía un estado donde dice que protege nuestra cuenta, muy interesante el tema sobre esta, por esta normalidad digital, también nos dice María y María de Los Ángeles también nos saluda. Oigan, pues mientras se va dándole entrevista ustedes pueden comentar lo que ustedes quieran y por favor pónganme la red social en donde nos ven. Osvaldo, pues una compañía israelí, desde ahí ya me llama la atención, yo he estado dos veces en Israel viendo lo que es la Startup Nation, cómo nacen ustedes, cuál es su valor agregado, sé que ustedes son muy, pues se enfocan mucho en dar un servicio de calidad, explícame un poquito en este contexto que me das que son israelíes, pues qué ofrecen de valor. Claro, efectivamente Garry Core es una Startup, está fundada en 2012 y bueno, ellos, el fundamento principal de la compañía fue siempre el asegurar las aplicaciones. Cuando hablo de aplicaciones puede ser cualquier programa al cual esté dentro de un centro de datos o que viva en un centro de datos, que puede ser desde nuestra aplicación bancaria que usamos en el móvil, que ya todo el mundo usa, que puede ser cualquier aplicación tipo Facebook, WhatsApp, cualquier programa que se pueda instalar o que se pueda descargar en nuestro teléfono, todo eso nosotros lo podemos asegurar de tal forma que nos aseguramos, valga la redundancia, que ningún tercero no autorizado pueda accesar a esta aplicación. Ojo, dentro del centro de datos, ya que estimamos los especialistas, concluyen que un 70% de los ataques vienen de dentro de los centros de datos. Estos son ataques intencionados o no, y nos referimos por ejemplo al ransomware, que está muy de moda, al malware, cualquier tipo de malware que sea, y bueno, por decir un tema ransomware, pues es obviamente un programa malicioso, que lo que trata es de cifrar nuestra información para poder pedir un rescate de ella. Esto es algo que se ha vuelto bastante común, desafortunadamente. Muy bien, bueno, ahí yo tengo, ya empezamos con los términos que yo te diría, nos puedes explicar todavía más lo de qué es un centro de datos, ya nos diste lo que es el ransomware que le dices, si lo pronuncié bien, si no, corrígeme. Sí. Pero es como el secuestro de la información, ¿no? Y el malware, entendemos, bueno, si me puedes explicar también. Claro, entendemos por malware a cualquier programa malicioso, que su fin principal es robar información o infectar de alguna forma nuestro celular, nuestra computadora, para algún fin determinado. Ese fin determinado puede ser robo de información, secuestro de información, algún daño, o incluso ser parte de lo que le llamamos una red zombie. ¿Qué es esto? Es cuando un atacante instala este malware en cientos o miles de computadoras, para desde ahí coordinar un ataque hacia un centro de datos. En este caso tenemos varios ejemplos, se han hecho ataques a la NASA, al Pentágono, aquí en Latinoamérica, pues el país más atacado es México, desafortunadamente. Entonces esto nos lleva a la adopción de varias tecnologías y obviamente pues a un mayor entendimiento de qué debemos hacer para prevenir como usuarios normales y mortales que nuestra información esté segura. Obviamente este tipo de programas maliciosos, pues no se ejecutan solos, siempre desafortunadamente son o se ejecutan en ayuda de alguno de los usuarios de estos dispositivos, pueden ser laptops o pueden ser celulares, etc. Muy bien, gracias. Oigan, quiero saludar a alguien que nos está hablando desde Twitch, mi estimado Juan Chopper, chamaco, dice les escucho con atención y gracias por estarnos viendo a vivir. También dice aplicaría muy probable para fraudes y o amenazas proteger a particulares. También nos dicen que WhatsApp envió información. Oigan, pues gracias para quienes están aquí. Creo que nos están hablando de un tema importante y quiero pasar mi estimado Osvaldo a lo siguiente. ¿Qué recomendaciones das a empresas y a personas para evitar pues caer en este tipo de problemas de ciberseguridad? Me imagino que una de ellas es obviamente acudir a ustedes como expertos, pero más allá de eso también pues un poco platícanos de las estrategias y también en temas de tu empresa. ¿A quiénes van dirigidos más a empresas medianas, grandes, chicas, a partir de cuántos ingresos? Un poco de eso. Saludos, perdón, Osvaldo, antes de empezar también a en Twitch, a Manolo de Rivera y al final a la gente que está conectando ahorita, les doy sus mensajes. Claro, claro. Bien, empezamos por las compañías. ¿Cuál es lo que nosotros recomendamos en las acciones preventivas? Pues obviamente tener herramientas que les provean una visibilidad completa de cómo se comunican las aplicaciones, cuáles son sus dependencias con otros activos dentro del centro de datos y de ahí pues obviamente que partimos de una lógica muy simple que es no puedes proteger lo que no sabes que existe. Nosotros brindamos una visibilidad 100% del centro de datos. Podemos darle al cliente información que en muchas ocasiones ni siquiera sabían que tenían, no sabían que tenían conexiones a determinados lugares. Y bueno, previo a eso, contesto otra de las preguntas que me dijiste, que ¿qué es un centro de datos? Obviamente es el lugar físico en donde están todos los servidores que soportan una aplicación, un programa, algo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, Netflix, que está muy de moda. Entonces, todas las personas que tienen Netflix en su casa o en sus dispositivos, esas películas forzosamente están guardadas en algún lado. ¿En dónde es ese lado? Pues en el centro de datos que usa Netflix. Así de sencillo. Entonces, es como... Después, me comentaste que recomendamos para los usuarios. Definitivamente es tener un antivirus, ahora le llaman Endpoint, actualizado en sus computadoras. No descargar aplicaciones desconocidas en sus celulares. También algo muy común es que nos llega un correo y que dice, ¿sabes qué? Pues tengo aquí el envío, aquí está la liga de seguimiento. Ese es un correo que le llamamos phishing, que es muy común. Entonces, espérame, si no estoy esperando ningún envío y es de alguien que no conozco, probablemente sea un correo electrónico malicioso. Ese es en la parte de los usuarios. Entonces, por favor, revisen sus correos, que vengan de fuentes confiables y no descarguen o no bajen aplicaciones que no conozcan plenamente. Ok, creo que... Entonces, creo que ya nos queda un poco más claro los clientes, tus recomendaciones. Ahora sí, si nos pudieras, en temas de aplicaciones, ubicando este tema a más aplicaciones, aquí han estado con nosotros también otros expertos en temas de ciberseguridad. O sea, cualquier aplicación que se usa fuera de las redes de la empresa es inseguro hacerlo, ¿verdad? No se recomienda intercambiar información. ¿Eso sería... ¿Coincides con ese punto o qué me dirías con respecto a eso? Bueno, como por esto te da la información, te puedo decir que sí. Es definitivamente algo en lo que estoy de acuerdo. Pero en estos tiempos de pandemia no podemos estar forzosamente en las oficinas. El trabajo remoto es algo que ha aumentado exponencialmente, lo cual las compañías tienen un desafío de proveer a los trabajadores y después a los clientes de herramientas con las cuales puedan tener un acceso seguro a esa información, a esos recursos compartidos. Nosotros también podemos apoyarles en ese acceso seguro, en proveerles de esta información y obviamente que sea en un ambiente seguro. GuardiCore está diseñado para compañías de medianas a grandes, es decir, un cliente que tiene o una compañía que tiene 200 servidores, más o menos es un cliente para nosotros de ahí en adelante. Entonces, dicho sea de paso, por ahí del 60 al 70% de los clientes de GuardiCore son bancos, instituciones financieras, proveedores de servicios de internet, lo que le llamamos ISPs o carriers, ellos son los clientes potenciales para esta solución. Pero en la generalidad definitivamente ya no podemos decir que si no estamos en la oficina no podemos trabajar, más bien tenemos como expertos en ciberseguridad que recomendar cuáles son las mejores herramientas para que la compañía pueda proveerlas a sus usuarios y esos usuarios puedan desarrollar su trabajo tal y como si estuvieran en su lugar dentro de la oficina. Muy bien, pues yo creo que para cerrar nos preguntan que si ofrecen servicios en Perú habrá alguna, también nos dicen que justo están recomendando en las redes sociales esta transmisión por el tema de virus, qué bueno que nos están compartiendo eso. Juan también, bueno estoy leyendo sus comentarios y me gustaría preguntarte para cerrar en qué países y un poquito si me detallas finalmente, ya nos diste tu oferta de servicios pero muy puntual, qué pueden encontrar si una empresa se acerca con ustedes, qué tipo de servicios y en qué países se encuentran. Bueno, nosotros estamos presentes en los cinco continentes, tu servidor está a cargo de México y todo centro y norte de Latinoamérica que es Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, etc. Y por supuesto que hay también la oferta de servicios en Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, Perú. Obviamente es otra persona la que está encargada, pero sí tenemos presencia en esos países, de hecho tenemos clientes en esos países, tenemos ya presencia y clientes en México, en toda la región. Entonces, pues bueno, qué es lo que van a esperar los clientes o qué pueden esperar de esta oferta de servicios, pues es tener esas aplicaciones, esos programas más seguros, con una mejor visibilidad, obviamente con un costo-beneficio interesante, porque al final podemos hacer muchas cosas que se hace con lo que llamamos los firewalls perimetrales normales, que es una solución de seguridad, pero obviamente nosotros podemos asegurar este centro de datos de una forma más rápida, más fácil y con menos dinero. Entonces, pues bueno, cualquier persona que esté interesada, por favor, se puede dirigir conmigo. Estamos en la mejor exposición de poder ayudarlos. Muy bien, pues gracias Osvaldo. La gente en las redes nos dice, bueno, datos bancarios o robo de fotos íntimas. Adriana, también gracias por comentar. Contigo Osvaldo, ha sido de verdad un placer entrevistarte, conocer a una empresa como GuardiCorp de origen israelí, que se dedica a todo este tema de protección, que nos das mucha luz sobre cómo comportarnos y qué pueden hacer tanto empresas como personas en este tema de ciberseguridad. Que tengas muy buena tarde Osvaldo, te esperamos pronto y que tengas muy buena tarde.